Música Esperanza ya de coja O me acaba ñanereta O soluciona jangua A escuelas o planea Reforma o yapo jangua Checa tuja es esa escuela Ñanereta o vendeja Te vagina el presidente Ñanereta El más grande delincuente Moriaco saqueaja Música Endive y ministro cuera Abrazo derecho reija Oñe complica jae cuera Omo peruña nereza Oime los famosos Por orden y patria oyeja A escuelas o yapo va Lo malandro dio tanza Oime abrigo milico Patriota oyeja Oquiririja Escuelas o lleven de Ñanereta Oime los politiquero Doble discurso por hoja O mi vagina la plaga Ñanereta Arundija Música Hoy me ave iupe palacio Fiscal jajujerenda El único lo yapoba Lo mafioso andio transa Oime los todo empresario Y po trabajo me jaeja A escuelas oyeja po Moriajo o me hacen ba Parlamentar y cuate cuera Moriajo re ayuja Oye a po la leija de cuera Por no cárcel po para Se co a la labia seba Moriajo ibare a pa La ñan de autoridad cuera Osa que añan de eta Apeiza en ayaja Todos los días ya plaga Ñantereta y juerere Los corruptos barrea Hoy con los delincuentes Vende, castiga, mara El ser bueno y bondadoso Upe, vagina, tu pan Música Música